Vos tenés un cerdo en una oreja y en la otra te hablan desde el cielo Si algún día enloqueces y quieres llorar, por favor no te olvides el pañuelo Hoy estás bailando con el cerdo que gobierna tus sueños y tus anhelos Pero si te despertás y quieres volar, ya sé bien lo que te agarran de los pelos Te agarran de los pelos Solo si te dejas agarrar Y si habla de tus sueños es porque te quiere despertar Vos tenés un cerdo en una oreja y en la otra te hablan desde el cielo Si algún día enloqueces y quieres llorar, por favor no te olvides el pañuelo Hoy estás bailando con el cerdo que gobierna tus sueños y tus anhelos Pero si te despertás y quieres volar, ya sé bien lo que te agarran de los pelos Te agarran de los pelos Solo si te dejas agarrar Y si habla de tus sueños es porque te quieren despertar Vos tenés un cerdo en una oreja y en la otra te hablan desde el cielo Si algún día enloqueces y quieres llorar, por favor no te olvides el pañuelo Hoy estás bailando con el cerdo que gobierna tus sueños y tus anhelos Pero si te despertás y quieres volar, ya sé bien lo que te agarran de los pelos Te agarran de los pelos Solo si te dejas agarrar Y si hablan de tus sueños es porque te quieren despertar Vos tenés un cerdo en una oreja y en la otra te hablan desde el cielo Si algún día enloqueces y quieres llorar, por favor no te olvides el pañuelo Hoy estás bailando con el cerdo que gobierna tus sueños y tus anhelos Pero si te despertás y quieres volar, ya sé bien lo que te agarran de los pelos Solo si te dejas agarrar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.